Porque el pasado viernes, el programa con Jesús Martín Mendoza, que se llama Lo que hablo, no quiere que sepas, y Ana Tipical, para variar, me sacaron de contexto entre mis detractores. ¿Por qué? Porque yo estaba analizando con Jesús Martín Mendoza y con Rafa Elías, en Nueva York, y con Jesús y yo en el estudio de Equidad Tipical, yo estaba, fíjense, estaba hablando así, estaba diciendo, de aquí a las elecciones, o sea, de aquí al 24, va a haber una crisis económica en México, eso fue lo que dije. Y una vez que dije eso, me dijo Jesús Martín, ¿y tú crees que va a ser antes o después de las elecciones? Entonces yo le dije, yo deseo que la crisis económica que enfrentemos los mexicanos, o sea, le deseo a México una crisis económica para antes de las elecciones, no para después. Porque es un hecho que la vamos a tener. Pero sería mucho más útil para México que la crisis fuera antes de las elecciones, porque habría en la mente de los mexicanos el pensamiento de que la crisis fue causada por López Obrador. Pero López Obrador ha tenido tanta suerte en su vida política que seguramente él está apostando a que su último tramo de suerte en este sexenio sea que la crisis económica se presente después, porque entonces dirá que el proceso crítico económico no fue culpa de él, sino culpa de otro. Bueno, en este caso podría ser Claudia o podría ser Xochitl, una de las dos. Y entonces me sacan de contexto esto y me sacan un video en el que digo deseo una crisis económica para México y se me empezaron a echar todos. Es decir, me viene totalmente guango que se me echen todos encima. Eso no me causa ningún problema y menos de quien viene en los comentarios. Gente manipulada por López Obrador en los medios de comunicación digitales que sabemos quiénes son y sabemos cuál es su historia y sabemos todo. Pero lo que sí me preocuparía es que ustedes pensaran que yo deseo una crisis económica para México. Yo no deseo una crisis económica para México. Yo veo una crisis económica para México, la veo y quisiera que si va a ser y va a ser una crisis económica, pues simplemente quisiera que fuera antes del 2 de junio. Es todo. Ese es todo mi planteamiento.